Hace un tiempo, el Papa Francisco nos invitaba a rezar por todos los fieles difuntos, especialmente por las víctimas del coronavirus, por quienes han muerto solos y por todas las personas que han dado la vida por servir a los enfermos. Hacer memoria de quienes han partido en este tiempo de pandemia nos hace volver la mirada a Cristo, muerto y resucitado, fuente de vida eterna. Mirándolo a Él, queremos hoy nombrar a nuestros amados difuntos, personal de salud, personal de seguridad, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros hermanos y amigos, conocidos y desconocidos, todos los que han partido sin haberlos podido despedir. Son muchos los nombres y rostros que hoy traemos a la memoria para presentarlos a Dios y a su misericordia con la certeza que nos da la fe y la esperanza que anima y consuela nuestros corazones. A todos, recibelos en tu casa, Señor. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos avanzar Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor permanezcan siempre con cada uno de ustedes Puestos en la presencia de Dios, confiados en su misericordia Le pedimos perdón de nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro, quisiste entrar en el cielo a tu Hijo único vencedor de la muerte Concede a tus hijos difuntos Que superada su condición mortal puedan contemplarte para siempre como su Creador y Redentor Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, os voy a revelar un misterio No todos vamos a morir Pero todos seremos transformados En un instante, en un abrir y cerrar de ojos Cuando suene la trompeta final Los muertos resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos transformados Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad Y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad Cuando lo que es mortal se revista de la inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura La muerte ha sido vencida ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado Y lo que da fuerza al pecado es la ley Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria Por nuestro Señor Jesucristo Es palabra de Dios Al Salmo respondemos Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Desde lo más profundo Desde lo más profundo te invoco, Señor Señor, oye mi voz Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Si tienes en cuenta las culpas, Señor ¿Quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Mi alma espera al Señor más que el sentinela, la aurora Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Como el sentinela espera la aurora, espera Israel al Señor Porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia Él redimirá a Israel de todos sus pecados Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra Esperanzados en que nuestra oración confiada llega a Dios, Señor de la vida Elevemos nuestras súplicas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Con tu espíritu Les anuncio la alegría del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando María, la hermana de Lázaro, llegó a donde estaba Jesús Al verlo, se postró a sus pies y le dijo Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Jesús, al verla llorar a ella Y también a los judíos que la acompañaban Conmovido y turbado, preguntó ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron Ven, Señor, y lo verás Y Jesús lloró Entonces los judíos dijeron Cómo lo amaba Pero algunos decían Este, que abrió los ojos del ciego de nacimiento No podía impedir que Lázaro muriera Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro Que era una cueva con una piedra encima y dijo Quiten la piedra Marta, hermana del difunto, le respondió Señor, huele mal Ya hace cuatro días que está muerto Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo Padre, te doy gracias porque me oíste Yo sé que siempre me oyes Pero lo he dicho por esta gente que me rodea Para que crean que tú me has enviado Después de decir esto Gritó con voz fuerte Lázaro, ven afuera El muerto salió con los pies y las manos Atados con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desátenlo para que pueda caminar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas tardes Nos une En el día de hoy La oración del cristiano La oración del bautizado Estamos llamados A orar Por nuestros hermanos difuntos Y en el día de hoy Pues tenemos una misión Podríamos decir Especial Llamados a orar Por nuestros hermanos difuntos A causa de esta pandemia De esta enfermedad Que nos ha Hecho separar De nuestros seres queridos De la forma O de una forma Pues brutal De una forma atroz Que no logramos Entender Que no logramos Comprender Y que Sin embargo No es cierto Tenemos que vivir Tenemos que pasar Por este hecho Eso que Recordamos hoy Este paso Que han dado Esos hermanos Al reino de los cielos A la casa de Dios Al corazón de Dios También viene a nosotros A recordarnos De que Estamos haciendo Un camino De que somos Peregrinos Hacemos un camino Hacia algo Mucho mejor Hacia algo Mucho más grande Y eso mejor O eso Mucho más grande Como decíamos Hace un momento Es el reino De los cielos Somos peregrinos Somos caminantes En este mundo En donde Vamos a una Nueva meta ¿Cuál es Esa nueva meta? Pues es la Casa definitiva Allí vamos A morar San Agustín Tiene Un Un comentario Muy lindo Dice Que Bueno Él tenía Un gran amigo Y ese Amigo Fallece Y San Agustín Lloraba Se lamentaba Y lloraba Y lloraba Por ese amigo Que había perdido Y cuenta El narrador Que En un momento San Agustín Tiene como Una inspiración En donde Ese amigo Se le aparece En sueños Y donde Le dice No estés triste No llores No llores No llores No llores más Por mí Yo estoy En una Habitación Junto A la tuya Yo estoy Bien Yo estoy En paz Recuerda De mí Esos momentos Agradables Esos momentos Felices Que hemos Vivido No estés Triste Ya nos Vamos A encontrar Y ese Es el Proyecto Que tiene El cristiano Ha sido Momentos Dolorosos Decía Al principio Porque Aquellos Que No han Tenido La posibilidad De despedirse Ha sido Un sufrimiento Muy fuerte Un dolor Muy fuerte Nosotros Lo hemos visto En nuestras Iglesias Gente Que no Iba Nunca Pues Se acercó A la iglesia A orar Se acercó A la iglesia A elevar Su Oración A Dios Su pedido A Dios A entregar Su dolor Algunos De ellos Pues Hablaron Con el Sacerdote Del lugar Otros Hablaron Con Dios ¿Qué quiere Decir Esto? Que En definitiva En el Corazón De todos En el Corazón De todos Los hombres Hay una Semilla Especial Una Semilla Puesta Por Dios Que es La semilla De la Vida Que es La semilla De la Resurrección Por eso Para pasar Los momentos Difíciles Los momentos Dolorosos Como este Que nos toca Vivir Hoy Necesitamos La fe Una fe Que en definitiva Es la que nos lleva Al consuelo Una fe Que Nos viene A iluminar Lo más profundo De nuestro ser Lo más íntimo De nuestro ser Una fe Que nos viene A traer paz Una fe Que Nos ofrece Una nueva Esperanza No todo Está perdido La muerte No la podemos Explicar Pero tenemos La promesa De Cristo Tenemos La promesa De Dios El Señor Les dice Sus discípulos Me voy A la casa De mi padre Allí Prepararé Una habitación Prepararé Una morada Y cuando La tenga lista Vendré A buscarlos No nos Perdemos En el vacío No nos Perdemos En el espacio Somos Hijos De Dios Coherederos Del reino De los cielos Partícipes De esa vida Nueva De la vida De Dios Por lo tanto Como Su amigo Le decía San Agustín No estés triste Recuerda Los momentos Alegres Que hemos Compartido Tendremos Un nuevo Encuentro Porque hay Un nuevo Futuro Porque hay Una nueva Vida Y esa Es la vida Con Dios Es habitar En el corazón De Dios Que Dios El Dios De la misericordia Tome Todas las oraciones Que el Dios De la misericordia Reciba En el reino De los cielos A todos estos hermanos Que han partido Que el Dios De la misericordia Sane Los corazones De esos hermanos Que todavía Vamos Peregrinando Vamos Caminando Pero que tenemos Una nueva Esperanza Dios No nos Abandona Dios Camina Con su Pueblo Dios Camina Junto A cada Uno de Nosotros Que así Sea A cada Intención Respondemos Escúchanos Señor Oremos Por la Iglesia Universal Para que Dios Padre De todos Le conceda Anunciar Con sus Gestos Y palabras La esperanza De la Resurrección Oremos Escúchanos Señor Oremos Por el Papa Francisco Y sus Pastores Para que Dios Padre Misericordioso Que envió A su Hijo Amado A iluminar A la Humanidad Les dirija Su Mirada Concediéndoles Fortaleza Para ser Fieles Servidores Y vivir Con entrega Generosa La Misión Que les Encomendó Oremos Escúchanos Señor Oremos Oremos Por los Gobernantes De todo El Mundo Para que Dios Padre Todopoderoso Ilumine Sus Pensamientos Y Decisiones Y así Puedan Conducir A la Sociedad En estos Tiempos De Crisis A Causa De la Pandemia Atendiendo Siempre El Bien Común Oremos Escúchanos Señor Oremos Por los Científicos Y los Servidores Públicos Para que Dios Padre Eterno Y Bondadoso Creador De todas Las Cosas Ilumine Sus Mentes Los Fortalezca Y los Mantenga Perseverantes En el Servicio Oremos Escúchanos Señor Oremos Por los Enfermos Y los Desemperanzados Para que Dios Padre Y Señor Nuestro Envíe Su Espíritu Santificador Para Fortalecerlos Otorgarles La Salud Renovarles La Esperanza Y Aumentarles Su Fe Oremos Escúchanos Señor Oremos Por los Fallecidos Durante Esta Pandemia Para que Dios Padre Y Señor De La Vida Que Nunca Deja De Pensar En El Bien De Sus Hijos Les Conceda La Salvación Recibiéndolos En Su Seno Y A Sus Familias La Gracia Del Pronto Consuelo Oremos Escúchanos Señor Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Eber Y Salvación Darte Gracias Padre Santo Siempre Y En Todo Lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que Es Tu Palabra Hiciste Todas Las Cosas Tú No Lo Enviaste Para Que Hijo Hombre Por Obra Del Espíritu Santo Y Nacido De María La Virgen Fuera Nuestro Salvador Y Redentor Él En Cumplimiento De Tu Voluntad Para Destruir La Muerte Y Manifestar La Resurrección Tendió Sus Brazos En La Cruz Y Así Adquirió Para Ti Un Pueblo Santo 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 Dios Y Señor Nuestro Cantate Tu Grandeza La Hermosa Creación Junto Con Sus Voces Suba Nuestro Canto Hosanna 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 Nuestro Dios Santo 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 Dios Y Sánchez Nuestro Hoy La Iglesia Canta La Obra De Tu Amor Canten Con Nosotros Ángeles Y Santos Hosanna 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 Nuestro Dios Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifique Estos Dones Con La Difusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre Jesucristo Nuestro Señor El Mismo Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote 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 Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Y Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Sea Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Misterio De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Si Padre Al Celebrar Ahora Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Digno De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congre En La Unidad A Cuántos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Misericordia Con Él Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Con Senos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Pecado Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz Del Señor Permanezca Siempre Con Cada Uno De Ustedes Y Con Tu Espíritu Y Siempre Tus Mandamientos Que Vamos Permitamos Separa De Ti Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Hermanos Este es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A La Cena Del Señor No soy digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una palabra Tu Bastará Para sanarme Gracias Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vida verdadera, mi Padre, Dios, el viñador. Produzcan frutos abundantes, desvaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el Señor y el Maestro y un mandamiento nuevo, Dios. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oremos. Padre, hemos recibido este sacramento y te pedimos que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus hijos difuntos. Concédele la plenitud del gozo eterno a quienes diste la gracia del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar, hacer una oración por aquellos que han muerto a causa de COVID. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestros hermanos que han fallecido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Lo hacemos hoy más que nunca con la firme esperanza de que resucitarán en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias, aún en nuestro dolor, por no haberlos podido ver o despedir como nuestra religiosidad nos enseñó. Por todos los dones con que los enriqueciste a lo largo de su vida, en ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por estos hermanos nuestros que nos dejaron en medio de esta situación difícil que vivimos en el mundo entero y ábreles las puertas de tu casa. Y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, consenos saber consolarnos con la palabra de fe, ayudarnos a cuidarnos y a cuidar a los demás, proteger al personal sanitario y a los que luchan para combatir esta pandemia hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ellos junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, su familia, sus intenciones y el alma, nuestros hermanos difuntos, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado al Señor, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. ¡Mirte de la esperanza en nuestra marcha, danos tu luz! Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, que en nuestra patria reine la paz, que en la justicia y la libertad. Cielos y tierra nueva, que en nuestra patria reine la paz, que hacia la pascua cantando va. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, que en la justicia y la libertad.